Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn ¡Wow! ¡Tenemos un nuevo amigo! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es... Humo Humo Nuku Nuku Apua Mamá Toc Toc Papá Humo Humo Nuku Nuku Apua Mo, mo, guau, 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 be, je, 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 Jumu Jumu, Nuku Nuku, Nuku Nuku, Apu A, Apu A, Apu A, Perfecto, volvamos a intentar, Jumu Jumu Nuku Nuku Apu A, Jumu Jumu Nuku Nuku Apu A, El nombre más largo del mundo, El nombre más largo del mundo, Jumu Jumu Nuku Nuku Apu A, ¡Qué largo! No importa, pueden llamarme Jumu Jumu, Jumu Jumu, Nuku 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 Apu A, Jumu Jumu, Pueden encontrarme en Hawái, Jumu Jumu Nuku Nuku Apu A, Significa pez que gruñe como un cerdo, ¡Ajá! ¿Cómo te llamas? Jumu Jumu, Nuku Nuku Apu A, Mamá, Toc Toc, Jumu Jumu, Nuku Nuku Apu A, Mamá, 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 ¿Apu? ¡Apuaa! ¿Apuaa? ¡Ja ja! ¡Perfecto! ¡Volvamos a intentar! Jumu Jumu Nuku Nuku Apuaa Jumu Jumu Nuku Nuku Apuaa El nombre más largo del mundo ¡El nombre más largo del mundo! Jumu Jumu Nuku Nuku Apuaa ¡Qué largo! ¡No importa! Pueden llamarme Jumu 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 Nuku Nuku Apuaa Pueden encontrarme en Hawái ¡Genial! Jumu Jumu Nuku Nuku Apuaa Significa pez que gruñe como un cerdo Jumu Jumu Nuku Nuku Apuaa 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 ¡Sí!